Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión número 2 de la Comisión Idilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Siendo las 12 horas con 34 minutos del día 10 de octubre del 2024, damos por iniciado los trabajos de esta comisión. Solicito al secretario, regidor Héctor Abraham Velásquez Gutiérrez, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Claro que sí, con mucho gusto. Ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández, presente. Ciudadano Héctor Abraham Velásquez Gutiérrez, presente. Ciudadana Carolina Cervantes González, presente. Ciudadana Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez, presente. Ciudadano Oscar Ornelas Martín, presente. Ciudadana Patricia Villalobos Navarro, presente. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, justificó. Ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata, presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete, también justificó. Hay quórum, son siete de nueve. Hay quórum. Muy bien, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo cual solicito al secretario de lectura los asuntos agendados. Por medio del oficio número ocho punto uno punto uno punto doscientos sesenta y tres guión dos mil veinticuatro guión dos mil veintiuno guión dos mil veinticuatro suscrito por el listo. Perdón, punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, por medio del oficio número ocho punto uno punto uno punto uno punto dos seis tres guión dos cero dos cuatro guión dos cero dos uno guión dos mil veinticuatro suscrito por licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica. Solicita a esta comisión se autorice la participación de las siguientes empresas y o emprendedores para participar en la expoferia de comercio dos mil veinticuatro. Punto número cuatro, a realizarse del diecisiete al veinte de octubre del presente año en las instalaciones del centro de convenciones siglo veintiuno en la ciudad de Mérida, Yucatán, los cuales cumplieron con la documentación requerida señalada en el numeral siete punto uno siete punto dos de las reglas de operación del programa encuentro de negocios. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausuridad. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. A prueba por decisión unánime. Le doy la bienvenida al director de promoción económica, licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, que hoy nos acompaña. Muchas gracias por dando su espacio. Gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número tres, por medio del oficio número ocho punto uno punto uno punto uno dos seis tres guión dos mil veinticuatro guión dos mil veintiuno guión dos mil veinticuatro. Suscrito por licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, solicita a esta comisión se autorice la participación de las siguientes empresas y o emprendedores para participar en la Expo Feria del Comercio dos mil veinticuatro. A realizarse del diecisiete al veinte de octubre del presente año en las instalaciones del centro de convenciones siglo veintiuno en la ciudad de Mérida, Yucatán, los cuales cumplieron con la documentación requerida señalada en el numeral siete punto uno siete punto dos de las reglas de operación del programa encuentro de negocios. Empresas Grupo Kransting, Empresa Fiber Gomser, Están Municipal, Carol Cosméticos de Vegetal y Grupo Turístico Rumbo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Para este punto, darle continuidad, le pido que se levante la mano si están a favor de darle el uso de la voz al ciudadano Oscar Eduardo Lomelí Hernández para que exponga el punto antecitado. Adelante, ciudadano. Muchas gracias, regidor presidente de la comisión. Pues comentarles, tenemos ya tres, esta es la tercera vez que participamos en la Expo Feria del Comercio, en esta versión dos mil veinticuatro, venimos participando dos mil veintidós, veintitrés y hoy veinticuatro, en donde el municipio apoya a algunos empresarios, emprendedores, artesanos, a promover el comercio de sus productos en diferentes lugares. En este caso, las empresas registradas, como tuvo a bien leerlo el regidor secretario, es Grupo Krasni, representado por Karina María José Navarro Angulo, Fiber Gomser, representado por la señora Lorena Serrano Barajas, un stand municipal, en el cual vamos a participar nosotros como promoción económica, Karol Cosméticos de Vegetal, este representado por Susana Montserrat Arce Barba, y Grupo Turístico Rumbo, representado por Mayra Dicepia, señor Gómez. Entonces, comentarles que, por ejemplo, las empresas, el Grupo Krasni es una empresa tepatitlense, Karina se ha dedicado a lo que es la cosmetología, es una empresa que se dedica a lo que es la instrucción de maquillaje, peinados, pero a su vez diseña también ya sus propios maquillajes y están ya en el tema de franquicias, ya tiene alrededor de siete franquicias en el país y quiere empezar a abrir en Ciudad de Mérida también, que la necesidad de conocer y empezar a franquiciar. Fiber Gomser, la señora Lorena Serrano, ellos son proveedores de materia prima para los cocheros, ellos fabrican lo que es Guata, arman los forros para los autos Audi, la tenemos aquí en Tepatitlán y quieren empezar a abrir mercado para el sector hotelero para allá, el de promoción económica, donde nosotros presentamos las bondades que tenemos en el municipio, Susana Montserrat Arce, ella es artesana, ella comercializa lo que son productos de belleza artesanal, y Mayra Licep, con Grupo Turístico Rumbo, cómo se ha estado trabajando en su momento en la presentación de la comisión, les comentaba, se ha estado trabajando en un, es un acuerdo de entendimiento entre la Cámara de Comercio y el Gobierno Municipal, ella es una agencia de viajes y estamos trabajando en intercambio de turistas en donde se pueda hacer esa relación, ya hay algunos empresarios de la Cámara de Comercio que ofrecen del 10 al 20% de descuento a todo aquel tepatitlense que quiera esperar, ya sea en los hoteles que están aquí viajeros a la Cámara o en los restaurantes, son diferentes cosas, que no hemos podido publicitar porque no se ha firmado el acuerdo de entendimiento, entonces en base a ello, él quiere participar también para darse a conocer y empezar a ya sea importar turismo o exportar turismo hacia aquí. Sería todo, muchísimas gracias. Muy bien, ciudadano Oscar, Eduardo, Lomelín, muchas gracias. Gracias, si están a favor de lo anteriormente mencionado o lo levantando su mano. Bueno, pues continuamos con los siguientes puntos. Punto número cuatro, puntos varios. No habiendo puntos varios, pasamos al punto número cinco, clausura. Muy bien, siendo las doce horas con cuarenta y dos minutos del día 10 de octubre del 2024, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Excelente tarde, muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes.